bien amigos saludos bienvenidos a una edición más de abriendo el podcast agradeciéndole ustedes por la como de costumbre sintonía en el que se ha vuelto el podcast número uno de deportes en la república dominicana suscríbanse al canal compartan el vídeo agradeciéndole a nuestro patrocinadores a los amigos de génesis y a todos los patrocinadores que hacen esto posible en el día de hoy tenemos a un invitado especial un hombre que fue campeón de bateo en lidón que se puede dar el lujo de decir que ha sido de los pocos peloteros en la historia de águilas y baeñas que ha sido su capitán no todo el mundo es capitán de águilas y baeñas sobre todo en una parte exitosa de las águilas y baeñas cinco finales dos campeonatos grandes ligas tiene su anillo por ahí guardado jugó en japón y está un poquito retirado yo percibo que el hombre es bajo perfil que no le gustan mucho las cámaras que no le gustan mucho los medios de comunicación si le gustaba batear porque donde fue batido con nosotros hoy héctor luna sí señor héctor bienvenido buen día gracias gracias por la oportunidad de estar hablando y para que nosotros hay que saludarse de que claro es protocolar el asunto claro esto luna es uno de los tipos que también más cuarto se ha buscado en el oriente bueno pero es mentira no ves que va a que bueno héctor oye yo 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 quiero poner a la gente en contexto este caballero que está aquí es uno de los mejores ante ahora que hemos visto nosotros en esta liga en este siglo campeón en múltiples ocasiones hay una muy especial que la del año dos mil ocho donde es parte importante del equipo en ese campeonato el de furcal y mendilópez de octavo juego santiago el reverbero y además de fue parte de una finales más exitosa que ha tenido la liga dominicana aunque perdió pero fue esa 11-12 contra el escogido champion bate de la liga dominicana de béisbol jugador más valioso de la liga dominicana en más el último hay lucho es el más valioso fue héctor luna de allá para que no ha ganado más nadie de las aiglas el más valioso si yo creo que fui yo porque alante de mí fue joaquín arias exactamente exacto lo ganaste el 12-13 12-13 que fueron a la final también con el escogido de eso vamos a hablar y cuando ahí fue que firmé para japón firmaste en el 12 para japón después de la final de los nueve juegos que intereses exacto porque héctor montecristeño la por la gracia de dios pero como dice fernando pero vives aquí en la capital si yo vivo aquí que de la vida de héctor luna porque el fanático aguilucho no ve héctor luna por ningún lado no hay aquí en la capital ya resido aquí ya hace varios años yo tengo 10 años aquí si vivo ahí en el naco y nosotros básicamente le posame yo tengamos una tienda de ropa ok y me imagino que hiciste inversiones bienes raíces y unas cuantas son varias sin duda esto tiene la historia de haber jugado por supuesto en liga dominicana grandes ligas y yo lo decía ahorita en chercha pero la realidad que también hizo el viaje a japón y jugó cinco años en japón hola cinco temporadas cuatro 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 temporadas de 2013 el 2016 exacto que ya te retiras si jugaste con chunichi jugué con chunichi jugué con hiroshima tres años con chunichi y uno con hiroshima exactamente además que héctor luna tuvo la oportunidad de jugar al lado del que es considerado el mejor bateador dominicano de todos los tiempos que es albert pujols que vamos a hablar de eso un poquito más adelante porque todo el que juega al lado de albert pujols tiene una anécdota en particular que contar un aprendizaje que tuvo de él tiene anillo de campeón héctor luna tiene el del 2006 te lo mandaron héctor si yo tengo subcampeón 2004 o sea que voto no rifó con ustedes van a ser mundial le mandan anillo de subcampeón de subcampeón campeón de la nacional ok entonces en la en el 2006 aunque a mí me cambiaron para clíberla me tocó anillos también oye eso que voto no lo rifó es claro para ese equipo yo me imagino que no voy a formar de ganar eso como ustedes vieron que ese equipo llegó después le dije yo que no tiene luchas legal claro antes de comenzar cuando esa gente viene de atrás con los yanquis tú dijiste algo que me llamó la atención antes de la entrevista a ti te cambiaron ese año te cambiaron a dónde de san luís a dónde de san luis a clíberla si tuviesen cambiado a un equipo de la liga nacional que pasa no no uno no tocan y yo o sea si te cambian eso fue lo que me dijeron en saber no sé si eso cambió ok que no 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 le toca o sea que te lo pregunto porque aquí la gente el dominicano se preocupa mucho por el tema de si al pelotero le toca o no anillos a estos lunes en el 2006 no fue a la serie mundial porque lo cambiaron pero tiene su anillo en su casa sí pero yo yo creo en mi opinión yo creo que eso no debe un dais el cualito sí porque esto cambian por tu equipo pero tú jugaste más de la mitad de la temporada por ejemplo con ellos entonces te tocó bono claro que sí me tocó ahora cuando ganó houston él pertenecía a houston tú sabes no me tocó full pero me tocó exacto manda una cosita una cosita en esa época diferente pero cómo le mandan eso bueno ustedes le mandan un cheque le una transferencia como gesto no un cheque te mando 6 y te llega donde a tu casa sí ya yo creo que me llegó donde estaba después de ahí creo que era en el toronto creo que con toronto en 2007 ok y le llega ese cheque él participa en una serie mundial en el 2004 en esa sitio estabas y pierde el equipo de san luis tú 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 yo recuerdo que tú tomaste un turno en placer el mundial si yo tomé un turno no me acuerdo el nombre del zurdo tiraba tiraba bien duro para más me tiró 3 si yo recuerdo que ese equipo tenía 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 ahí estaba a tony woman estaba rentería estaba rentería los roles anderson el el zurdo sí y yo era muy feliz porque ese equipo llega también llegó de manera espectacular ese san luis salud le gana a houston una serie de campeonato del carajo de calo beltrán que se volvió loco ese no fue la serie del honrón famoso de pujol de jimmy edmonds para dejar en el terreno y pujol no le de la de la de la de pujol fuera de 2005 porque ese equipo de san luis lógicamente batalla le gana houston justo todavía estaba la liga nacional en ese momento y entonces llegan a la final pero se vienen a enfrentar a este monstruo eh eh perdón que te interrumpa en el jorron famoso que están decidiendo es de corroles en la casa en la casa roger clemen ajá ajá sí y y llegan pero entonces se enfrentan a boston que los boston los barrios la final sí boston los barrios a los finales y y qué se decía en ese clubhouse o sea que estas son locas vamos ahora vamos a ir para la historia tuya y para las filmes esto pero qué se dijo en ese 2004 cuando ustedes vieron que ese equipo vino allá para acá no nosotros estábamos preparados sabe no dije que nosotros íbamos que ellos no iban a barrer porque nosotros teníamos un buen equipo entonces para que el picheo no aguantó y por eso perdimos pero no nosotros estábamos positivos nosotros creyeron que podíamos ganar aunque la conciencia de uno esa gente venía de atrás con los yanquis así venían inspirados ya nosotros teníamos clasificado varios días estaban esperando esperando porque ellos se fue un juego extra sí y entonces ahí fue que cuál es el ambiente son esa serie mundial involucró a dos ciudades muy béisbolera san luis es una ciudad muy béisbolera que al fanático le gusta mucho el béisbol y boston ni hablar el ambiente tu jovencito en la época doctora joven el ambiente de una serie mundial aunque tú no participaste tanto cuál es eso quiero imaginar que soy inolvidable esto eso yo creo que lo mejor que le puede pasar a nosotros los peloteros es que ya una serie mundial aunque tú sabes que tú vas a aguantar tu presión porque tú estás bastante fanático en el play en salud eran 50 y pico era que yo estaba de fanático en boston era menos porque el parque más pequeño pero se siente una presión fuerte me quiero imaginar y más contra boston como venía como ustedes decían de ganarle a los yanquis de nueva york y de la manera que lo hicieron era como un torpedo o sea esto tiene muchas historias como como pelotero compartiste entonces con uno de los mejores bateadores de la historia del país y del mundo alberto pujol compartiste con un centerfield premium defensivo como jimmy edmonds el garantería quizás el mejor pelotero colombiano o sea tú estuviste ahí de la mano de score rolling salón de la fama de la fama también que el receptor martín y estaba después llegó larry walker exacto no es en ese que si ese salón de la fama también de ese grupo tu experiencia con pujols bien yo no todavía somos como hermano sabe nos tratamos bien y nos llevamos bien él me enseñó varias cositas ya cuando yo subí a grande liga estando joven y me siento bien contento por la mitad que tenemos como que cositas te enseñó pujol que tú recuerdas en el bateo lo más primordial es la mente tú tienes que estar positivo de la mente saber cómo te explico sabe él me enseñaba a mí cómo concentrarme con el piche en el juego alguna vez estaba en el hogar me ponía a hablar con alguien y él iba tiene que estar pendiente el piche tú tienes que estar viendo con qué picheo tiene que sacar lado y cosas así en el que me enseñaba a usar el ti cómo tengo que darle a la bola cómo tengo que usar la mano y cosas así y después que él me enseñó bastante de eso y en elmo que yo salí a batir ahí atrás con él de ahí para acá yo me hice mejor pelotero a cuando le veía que tú te distraía en el dogado y que estabas hablando de eso no te ves a la valorea como uno de gente se atiende tú tienes porque él me decía tú tienes siempre que estás red y como tú no juegas tanto tienes siempre que estás red y porque si te sacan de pichir en una situación tú tienes que saber con qué picheo está sacando el picheado tiene que estar concentrado exacto y y rolle cómo era ron es bastante bien con rolle a bien con rolle me cuando yo practicaba con él en ticera lo único que no me gustaba de era que se ponía de allá y de los bateadores como así el correo le tiene tenía un río allá que en el vp y se ponía alante ok en el vp en el vp ok entonces estaba bateando pujol y esa gente y él estaba parado ahí más para la mano pero él no paraba a la bola es lo único que les acaba el cuerpo para que los reflejos y un día yo me puse de que imitarlo hay como eso era en aviones lo que estaba pasando por hoy yo le dije ahí voy a correr la madre tú solo que puedes estar aquí te voy a dejar si de ahora y entonces me fue bien con él y me enseñó varias cositas y antes era cómo posicionarme cómo está red y me enseñaron también cómo prepararse para para el juego eso bastante como así como como ahora que te prepararte que cuando antes de tu jugar ok prepararte para el juego está en mente de la rutina así que la concentración el tema que uno vio a rolle en rolle de la generación que no vivió debe ser de los mejores tercera base que uno vio en el aspecto defensivo qué tan buenos son esos tipos y por qué son tan buenos que tú que lo viviste de yo creo que son tan buenos por el trabajo que esa gente trabajan bastante trabaja su ofensivo y su defensivo yo creo que eso es lo que lo hace más más bueno a ellos y la mentalidad que tienen pues juego tenían una mentalidad tremenda allí en el mora el más en eso como así y en el mono era uno de los jugadores que más si el piche se hizo cualquier cosita ayer lo tenía a un estudioso de estudioso de juego y ese era así si hay cualquier cosita que el piche hacía con los movimientos de guantes y él lo tenía y la revoke la revoke era bien también porque llegó la patrimonio de su carrera ya verdad llegó a mitad del 2004 sí 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 y la mitad sí y bien matando bien salga la revoke tremenda persona tremendo tipo también se prepara bien eso casi la mayoría de caballos que son caballos en grandes ligas esos tigres tú tú lo ves que ellos son cosas por la gente trabajan al doble hay por otro lado eso que se aprieta en serio mundial esto no la banca de este tipo tiene está como asustado no no bueno por lo menos yo no la más joven un solo año de lo menos que yo vi ahí ninguno no y aquí el final claro que sí así claro que tú y de otro equipo también que es y como tú percibía eso aguanta porque yo yo uno se da cuenta de otro equipo de cuál equipo tú percibiste de otro equipo de la liga que son tigres de un tipo es un tigreazo vamos cuidarlo así es el tipo lo que está parado hay que lo que quiere que le tienen tres países claro eso sí pues yo yo tengo prestado mi primer juego grande de liga yo está apretado pero eso es normal normal que al pelotero le tienen la rodilla lo único que dije en esa situación que el primer rol y me lo den a mí porque si hubo ese rol que lo haga mi primer va a soltar claro y ya pero en el primero pero ya cuando héctor luna se hizo veterano yo me imagino que a ti hasta te gustaban los momentos de presión claro no tú sabes yo hay gracias le doy a dios que hay en esas situaciones yo yo era que más me concentraba que la momento de presión era que más me gustaba pero si había pelotero en la sala que tú decías no si tú supieras porque cuando uno está concentrado ahí tú casi no estás pendiente a a otro pero a uno se aprieta eso no diga que nada tú te aprieta hay situaciones que te van a llegar o te meten o hay presión presión no que te apriete presión lo que pasa es que hay algunos que saben manejar la presión mejor que otros claro porque yo te voy a decir la verdad hay peloteros que dicen ni que no yo no me doy cuenta que hay público mi hermano cuando tú estás jugando con que no se da cuenta que no que yo no siento que hay público que está yo lleno cuando está jugando con 20 mil gente voceando no hay forma ahí es vacío que está en el estadio para no te diste cuenta cómo fue que si es vacío que está en lo que te digo y si tú ha vacío está los jugadores que tú también tienes que sentirlo a ellos al lado tuyo a expresión donde quieras aunque sea el logado contra lo que están aplaudiendo ellos que son más expresión ah pues si jugarán en japón se mueren entonces cómo así porque japón eso desde que comienza el jugador se termina de bulla no se para un fanático que lleva la tambora y la cosa se pone de un lado cuando está bateando por ejemplo el equipo local que somos que yo estoy jugando comienza lo de local cuando terminan los treados comienzan los de visitantes pues son más respetuosos pero que te pueden vocear pero tú no entiendes te pueden vocear y recordarte a la tía pero tú no entiendes y no lo hacen allá yo soy más pacífico ellos lo que son fanáticos y ellos pueden estar pidiendo por 23 años yo sé que esta entrevista su media loca tú has visto ya las entrevistas nuestras con eso lo que más te ha gustado la que más te ha gustado no me gustan todas ok pues viene el fuertazo de parte mía dale vamos a tratar suave tú te vas a las aislas hubo un momento que tú recogiste yo recuerdo que salmó un lío ¿por qué fue que tú recogiste y te fuiste? pero cuál es el momento porque yo recogí muchas veces ahí voy ahí voy fueron varias veces pero hay una puntual que me parece que fue en la final contra el 16 en la final contra el 16 sí en la del 16-17 no es que es última ok esas son las dos yo creo que esa es la que más llama la atención porque yo si la memoria no me falla sí tuviste una entrevista en la capital en el terreno y ahí como que tú hablaste de la inconformidad tuya de que parece que no te estaban dando mucho juego no mira eso yo para que no haga el rodeo con maniata con maniata claro ah ok van a ir al dirigente del equipo sí claro sí sí era gerente y luego bajó al si tú te das cuenta ese día nosotros estamos jugando con un juego de la regular contra el 16 yo me acuerdo lo que era yo creo que fue de tarde y yo iba de tredón con terra empujada y yo voy a batear con base llena y ahí me saca ¿cómo? claro tiene que estar por ahí y maniata al dirigente dirigente en ese momento claro ok pero que me saque no es nada ¿me entiendes? porque te sacan eso no es problema ok el problema es sacarte de cuando tú estás en la caja de bateo adentro allá ven ya un pelotero yo veterano o sea eso es una falta al pelotero ¿y qué pasó luego entonces? no yo no ahí Juan Carlos sabe las intenciones se me puso adelante y yo le dije no no yo no voy a hacer nada yo no voy a hacer nada espérate yo no me estoy entendiendo cuando tú cuando tú vienes allá para acá ¿tú le reclamaste a mani? no ah ok pero Juan Carlos se puso adelante por si acaso las intenciones no eran buenas que yo iba pero yo con el respeto de mi compañero yo no hice nada yo fui me fui para para arriba fue para el crujado ¿y eso fue un juego de regular? regular después fue que pasan a la final y pero luego que termina el juego ¿qué pasa? ¿tú recogiste ahí o no? no no yo no recogí ok yo recogí cuando hizo la entrevista que dijo cosas que no eran entonces ahí el otro día yo fui a Santiago hablé con él pero nunca yo lo vi nunca me dio la cara de hablar y de ahí yo recogí me fui porque ya habían pasado otro percance adelante ¿y qué pasó? si se puede contar un día cuando yo entré la primera vez que uno entra fue reforma y un día él me dijo a mí que yo nada más le bateaba a los zurdos en esta liga y yo le dije a él que mi carrera yo creo que si nada más había sido por los zurdos yo ya estaba hace tiempo en mi casa porque que no le batea a los dos y que busque los números míos tanto zurdos como derecho a ver si yo no le batea a ninguno y por ahí fue que pasó esa situación pero eso se quedó ahí eso fue la última vez que tú recogiste sí tú eras medio visceral en ese momento incluso hubo una ocasión que tú dijiste que le pediste excusa a tus compañeros sí claro porque los compañeros no tienen la culpa culpa de lo que te está pasando lo que está pasando ¿me entiendes? uno le pide excusa a su compañero y más yo que que te pueden dar el testimonio de eso que yo he respetado a mi compañero como tanto el que viene que está subiendo como el que está río a los veteranos a todos en el momento fue un tema de inmadurez probablemente claro y hablaste con Manny luego de eso no, no hablamos más más nunca y si hablo con él le pido perdón ok ah bueno entonces porque tú pasó la regular pero tú jugaste a round robin o sea tú volviste luego no, yo jugué un poquito nada más 11 jugué yo no jugué tanto 11-18 en el round robin jugó 11 y en la final así fue en el round robin que pasó la situación exacto pero en la final tú jugaste dos juegos esa final del 16-17 creo sí, esa es la final de One Facio y el 16 tú cogiste cuatro turnos y te ungí en esa final pero el impase el tema tú juegas round robin y luego de la final ¿qué pasa? ¿ya tú no eres titular? no yo ese año no jugué casi titular ok yo batí un designado sí ese después me sentó pues iba un barrio tiempo y después jugué un poquito primero sí, porque la regular tú jugaste poco tú jugaste 16 juegos la regular 12 juegos la regular sí y en round robin juega 11 que claramente se nota que hubo mi pase yo vine lesionado de Japón ah, ok sí, yo vine con un golpe a la clavícula y es tu última temporada de Lido esa fue muy temporada yo me retiré sí claro sí o sea eso fue parte de provocar retiro no, no, no el retiro mío fue la lesión de la lesión ok tú sabes que a Héctor le toca ay Dios le toca un trecho donde gana en el año 2008 campeonato sí y a Héctor es que lo ponen como capitán del equipo de las Islas pero es un equipo que no gana los últimos nueve años de Héctor con las Islas las Islas no ganan no lo pongas así no te lo voy a permitir Ricardo no lo pongas feo porque las Islas fueron a las finales 2008 no, no, no 2008 no 11 y 12-13 está bien y 17 pero no lo pongas que no ganan como que no equiparon no, no pero no lo pongas como algún equipado el diablo pero que ya, dale fueron a la ley de stride de ser campeones es verdad a la ley de nada para ser campeones pero vino un trecho complicado un trecho ¿a dónde te refieres? una sequía una sequía como en todo las Islas se pusieron viejitas las salas se le estaban cayendo tenían que nacer unas salas nuevas se fue Tony se fue Alberto Castillo se fue Tejada ya baja su rendimiento Polonia se pone viejito aunque cree que todavía puede batear Polonia Ivana Luis Polonia todavía batea si tú lo pones ahí a batear yo le batea todavía Guillermo García se va del equipo dice que lo retiraron Hugo es un ciclo que se cumplió de un grupo se cumplió entonces Héctor era de los tipos jóvenes que estuvo en el éxito de las águilas y el que se queda ¿qué pasó con esas águilas? ¿fue que se pusieron viejas o hubo tema de que no se supo renovar en el tiempo? no, no, no eso no es el cotiente que pusieron viejas y que cojan las águilas hasta que en el 2008 ya el equipo viene de restitución sacaron los viejos entonces vinieron muchos muchachos jóvenes por eso fue lo que pasó esa sequía pero nosotros fuimos a las finales ¿qué pasa? dos veces dos veces consecutivas tres veces en la 17 en esa lo que pasa es que las tres las pierden las perdimos o sea que perdimos del escogido dos veces del escogido dos veces del escogido en la segunda yo no creo que no pudo jugar en la segunda ¿en qué 13? en el 13-14 creo que no no, 12-13 que fue la barrida ajá la barrida tú no jugaste la final no, yo jugué fue la la que perdimos aquí en el último sí tú la sacaste en el primer inning 11-12 creo que fue fue en el primer inning tú la sacaste sí, en el primer inning en el primer inning la sacaste dejadito de manera consecutiva ajá, uno te lo decís por supuesto me recuerdo como hoy me puse la mano de la cabeza tú jugaste la final la del 12-13 esa es que perdimos contra el escogido porque hay dos finales 11-12 11-12 que es la final que se va a nueve juegos que ustedes están perdiendo 3-0 y vienen de atrás la barrida la barrida es cuando Cantú no va el doble exacto tú jugaste los cinco juegos sí, los cinco y jugaste 12-13 que fue la famosa barrida la 11-12 que fue una final a nueve juegos que yo tengo una teoría es la mejor final que ha pasado en la liga dominicana esa es mi teoría yo tengo la teoría de que por cómo se dio la final debe de ser la más dramática lo que pasa es que el Lisey no estaba involucrado y cuando el Lisey y Águila claro pero esa final las Águilas perdían 3-0 sí vinieron de atrás empataron a 3 luego 4-3 4-4 y el noveno juego aquí fue una locura a tal punto que ustedes estaban perdiendo con dos aos y vino el jorrón de Jesse Gutiérrez exacto esa es la final que tú perdiste que más te dolió sí la final que yo perdí que más me dolió es esa porque te lo explico en esa final si ustedes ven en esa temporada nosotros estábamos fuera del Gran Roby hicieron una corrida que vinimos de atrás hace una corrida ahí estaba Johnny Cepeda en el equipo en el Gran Roby ajá en el Gran Roby estaba Johnny Cepeda y en Santiago tenemos un partido de eliminación con el Lisey no espérate total cosa nosotros jugamos primero aquí que en San Francisco estaba lloviendo exacto con los gigantes con los gigantes y al otro día teníamos que jugar con el Lisey en ese juego aquí en la capital ajá le ganaron al Lisey allá que Carlos Gómez era el centerfield de ustedes el primer año se lo hacen a Michael Martínez ese día habló de juego en la primera cuando mandan a Michael Martínez para home al centerfield yo vi eso que le hicimos a Benjón y bueno ganamos este juego claro habló y en el segundo se lesiona corriendo la base corriendo la base y las aislas yo recuerdo que una imagen icónica de ese partido yo no soy aguilucho pero no se me olvida nunca cuando ganan había unos temas en las águilas entre Chilote Dillon Neyfel y Fermín hacen así y se abrazan los tres yo dije hay problema con ese equipo se metieron en la final hay un lío y todo el mundo pujando el repelpero y si Gutiérrez es una jugada corriendo para el espalda yo dije habló este maldito fuego fue a como se llama yo creo que Boricua uno de los Boricua fue uno de esos era Kechi creo si si pero que el que dio el FAO bueno yo recuerdo que ese día todavía Jamaica Navarro jugaba tercera base Navarro jugó tercera base ese día y tuvo problema en tercera eso es un error claro clave y entonces se nos apretó ah tu lo recuerdas si estaba en el play ese juego yo lo estaba transmitiendo fui yo que le di a Roly si amelo ahí si fui yo que le di a Roly de frente yo recuerdo que ese equipo de las aulas en el año 2012 tenía de primer bate si no me equivoco era Elian Herrera Elian si no se hagan lucho para que tengan que tengo buena memoria de lo que me dieron Elian Herrera Miguel Tejada segundo Héctor Luna el juego se pone ahí 3-0 3-0 Brandon Moss era el cuarto bate cuarto bate de ese equipo y se van a rival a salir a 4-0 con Raúl Barlet pichando 4-0 hasta el séptimo episodio saca Fermín a Raúl Raúl cuenta que él quería seguir lanzando pero había tirado dos días antes ese partido y ahí entonces cuando viene Ángel Castro y le dan Juan Romero Gómez ah pero eso el noveno juego de aquí de aquí el noveno juego de aquí la capital la sacaron espalda con espalda Héctor y Héctor y Miguel y Tejada sí back to back dieron honrones sí señor y el juego previo el octavo juego un hit para dejar en el terreno es que yo estaba lesionado tú tienes una mano lesionada en el último juego que jugamos aquí en la capital con los gigantes que era para un decisivo si perdían no iban cualquiera los dos a mí me dieron un pelotazo aquí en la mano y yo estaba lesionado los tres primeros juegos cuando estaba 0-3 yo no jugaba después fue que yo entré ellos ganan dos y yo entré en Santiago y ganaste el juego de pincher y gané el juego que hiciste así con el yo un día al centerfield entonces vinieron para acá a jugar el noveno juego porque yo jugué el juego aquí que me lesionó juego en letra allá al otro día con las manos jodidas entonces ahí yo no pude jugar a la final porque ya no podía hacer swing y tú te perdiste los tres primeros los tres primeros juegos yo no jugué ok esa final vamos a hablar de esa final un poquito más adelante porque dice que fue la más dolorosa ahí hubo unos temas también una seña que hizo Wilkin Catillo en esa final se dieron unos pelotazos en la del 11-12 contra el escogido una final que tuvo cuando tuviste el rol de Pedro Siria con que tú dijiste no yo no no dije nada me entiendo porque que este play se levantó de la nada si pero que él no quería hacer roll no claro que no nadie quería hacer roll jamás me entiendes jamás jamás un error le lo hace cualquiera yo no yo no me gusta criticarle eso pero tú estabas ahí en el terreno la imagen icónica tengo yo del fenecido Julio Lugo corriendo con los brazos abiertos busca nota la carrera si y el escogido empate el juego si empate el partido la carrera en ese gane no lo adoptó Freddy Gumban exacto la última la última la última y por el medio vámonos para atrás porque hemos hablado pero bueno acá está entrevista como que se acabó hablamos ya de campeonato ese cuál es la historia de Héctor Luna y cómo se hace pelotero Montecristi Héctor Luna nace y qué pasa cómo Héctor Luna empieza a jugar béisbol mira yo nací ahí en Montecristi pero que mi familia venía de Belvoir no llegaba mucho a firmar por ejemplo yo veía a mi papá jugando en los Amatele en los Oblea claro entonces supuestamente te digo porque no lo conocí yo dije que tenía un tío que era muy bueno jugando hermano tu papá sí pero ahí se ahogó ok se lo iban a firmar y por ahí coge mi trayecto de de coger la la pelota pero cómo cogiste mucha lucha para firmar perdón cogiste mucha lucha para firmar cuánto traía lo hiciste qué pasó ahí mi mamá jugaba a sobol mi hermana mi hermana fue un hombre jugando tu mamá jugaba a sobol y tu hermano lo firmaron ajá mi hermano tu hermano profesional y el mejor de nosotros era el segundo ajá sí era el que más bateaba y mató pero él era lisiado de un brazo ah ok entonces no le gustaba pichar ok y no quería jugar lo único que no dije firmen ustedes y mantéganme a mí ah pero mira tú cuántos hermanos son ustedes nosotros somos cuatro cuatro y los cuatro jugaron no o sea jugamos todavía hay uno que está allá en monte gris ok jugamos nada más profesional Omar y yo Omar y tú pero tu hermano jugaba y tu hermano mi hermano por lo que tenía no podía y el que está ahí en monte gris está jugando pero ya él tiene edad ese también ok juega todavía a ti te firma Cleveland a mí me firmó Cleveland así en el 98 ¿cuánto te dieron? 10 mil 10 mil dólares sí era un drive en ese tiempo ¿qué se hicieron con esos 10 mil? no el que hizo mi mamá yo no sé ¿tú entregaste? la casa ahí se paró la casita y terminó en una casa de madera así comenzó a salir la de blog o sea que los 10 mil tú solo viste a tu mamá sí resuelva si cojan eso que yo lo que yo voy a cobrar en Liga de Verano uso eso ¿y quién te firma? ¿cuál fue el scout? Chilote fue Chilote claro como tal ahí es que dice Cleveland y ven para las Águilas era un combo ¿qué era eso? no antes como yo creo que eso era antes porque lo desivado que para este lado para las Águilas y yo creo que como nosotros fuimos ahí Chilote me firma y de una vez ahí en las Águilas ¿y tú eras aguilucho? no no si te digo que veas aguilucho te voy a mentir ¿y qué tú eras? de Liceita venga cabrón te pregaste repleto Liceita en el Cibado Polonia Liceita Tejada Liceita Alberto Catello si no me equivoco era Liceita y no estamos hablando de cualquier pelotero su mejor pelotero discutiblemente Liceita el mejor pelotero en round robin y finales Tejada Liceita uno de sus capitanes Liceita ¿y qué es lo que pasa Héctor? mira lo que pasa como yo era pegado mucho a mi papá mi papá era Liceita o todavía lo es entonces yo me pegué a Liceita entonces allá hay un debate mi mamá y mi hermana aguilucha y nosotros nosotros o más y toditos Liceita pero estaba dividida si la casa entonces por ahí fue después cuando yo llego a las águilas que juego tu amor por las águilas empezó hasta ahora y nunca te hubiese gustado jugar con Liceita en algún momento en un momento como te digo ya quería jugar porque esto es un trabajo donde yo iba a jugar pero después que yo entré a las águilas esa sangre se quedó ahí no quería ir para ningún lado ese amor por las águilas y me imagino que es tu gran amor con equipo que jugaste en tu vida si las águilas en las condiciones que muy poco lo han tenido capitán de las águilas ibaeñas me dicen que en un momento te cayó la capitanía porque se va Alberto y Polonia como que no no la quería se la pasó a Mendy Mendy te la pasó a ti fue así yo no quería tampoco eso se va Alberto quien va a ser capitán ustedes son los viejos ustedes son los que están adelante Mendy y Polonia ese capitán de las águilas no es cualquier cosa no entonces ahí Mendy no la quiso no la quiso Polonia y yo lo que me arrinconé para el tren y rum fue para allá para que no digan que era luna ok y ahí ellos comenzaron a votar votan todo por mí que fuera capitán y que yo no quería eso porque seis capitán es un es como que te digo todo lo lo que tiene que pasar defender los peloteros todo tiene que ser tú ¿me entiendes? ahí hablar para la oficina yo hace un poco de hablar con los jefes no era muy así yo no hablaba mucho con jefes entonces yo no quería esa obligación pero gracias a Dios me tocó te tocó y entonces ahí voy con el tema de las capitanías o sea hay una responsabilidad mayor tú tienes que llegar temprano que tienes que llamar la atención a fulanito que está medio bloqueando entra todo eso ¿hubo algún pelotero que tú dijiste no a ver oye pero muchacho pero estate quieto no yo siempre le hablaba a todos los muchachos yo siempre al que yo le iba a hablar yo lo jalaba solo dime a Carlos Gómez que era acelerado no Carlos Gómez Carlos Gómez no joven Carlos Gómez yo nunca tuve de decirle nada que hice aquí yo conmigo un día ¿y por qué? y no fui yo que sabe que a Carlos Gómez no le gusta los merengue típicos que no le gustan y ahí me va a matar y le pusieron un merengue típico y ahí decía que era yo y yo que no porque yo no sabía ni sabía que a él no le gustaba ¿para batear? para batear ¿y fue una maldad para fuñirlo? cogió trepicheo por el medio se ponchó mentira entonces yo no sabía yo estaba ido de eso yo no sabía ¿y DJ el bajo molesto para los gajos? sí entonces Feli me dice a mí que el problema era yo ¿cómo? y tú eres de yokis y yo fui a Carlos no fui yo yo no yo no relajaba así tú sabes que si yo yo era de la persona que si yo relajaba contigo tú lo ibas a ver de una vez porque yo mismo te lo decía yo mismo te iban de ti y te lo decía fui yo que hice la cosa que tú una vez pusiste una condición para jugar que te quitaste una vez o te fuiste del equipo a las islas porque no ponían a jugar o mal no mentira eso nunca pasó ¿no es verdad? porque el trabajo de Omar es el de él el mío el mío se decía eso no eso nunca pasó eso pasó que yo estaba para que le aumentaran que lo pusieran a jugar no nunca pasó yo nunca me metí en los estudios mal sí porque se hablaba en un momento como que tú exigías que se lo pusieran a jugar a Omar sí no no pero compartieron obviamente equipo y lo daban juntos los dos pero que ese el trabajo de Omar era el mío era el mío yo no podía oye a la gente Omar tiene un guante grande liga una vez si yo había tenido el guante debía ser regular exacto y si yo había tenido el guante mío también exactamente Omar una vez le abrieron la mano se deslizaron y le cayeron arriba no me acuerdo fue el pelotero que le cayó arriba y se abrió la mano en medio del juego yo lo recuerdo ese dedo se le puso aquí sí ustedes se daban cuerda o sea cuando tú haces la anécdota de Carlos Gómez de que le mandaron a cambiar la música o que a propósito se le hicieron no porque yo no sabía pero aparte de hubo alguien que lo hizo sí pero yo no pero ese ambiente se daba así de que ustedes se daban cuerda hacían maldades escóndenle el bepaya a fulano escóndenle el bulto a lo otro sabes que pelota nosotros relajamos todo el punto relaja esas cosas la gente no las sabe claro pero ¿quién era el manesio? ¿y quién manesio que el DJ Peña? ¿el DJ Enecio? nadie era más necio que el DJ ¿y por ejemplo qué hacía DJ? de todo DJ DJ relajaba mucho jodía mucho ahí pero era tremendo compañero y relajado también porque la gente no sabe que se hace en un club en un colegio tú le compras la mochila a fulano ahí en la guagua pero ¿qué es lo que se hace en un equipo de pelota? por ejemplo cuando tú viajas ¿verdad? que íbamos para la romana ahí que estaba durmiendo DJ lo despertaba de pronto ¿ah? para asustarlo para joder levántate que se va a caer el avión yo le decía a él que un día le va a dar un infarto a una gente ahí yo también DJ haciendo eso DJ así callajito y esto bueno tú jugaste tercera y DJ en su momento estaba en el Seor uno de los mejores guantes que tú has visto el de DJ sí DJ sí y un día después que comenzó a pichar porque tú sabes cuando uno está jugando en Phil es el que pasó ahí lo pusimos a la romana en un juego pichó y lo movimos para el Seor y se le fue la bola por abajo de los pies anda para el caray ah mira y me dijo ahí me dijo ahí ese día oye ya yo no soy el mismo yo le tengo miedo a la bola ah en el Seor ya le tenías para que veas porque después que tú pierdes no eres el mismo ¿me entiendes? eso es lo mismo cuando te están rodando de base claro tú no te sientes cuando pierdes facultad tú tienes mucho tiempo jugando en una posición que te mueven ahí tú te sientes traño ¿tú jugaste todas las posiciones en Grandes Ligas? sí la única jugaste todas en un juego iba pero no pude porque José Oquendo era quien tenía ese récord y no me dejaron y yo loco que dijeran que no José Oquendo había jugado a todas las posiciones y tú no lo pudiste hacer porque no te lo permitieron no tampoco yo no quería eso porque yo no quería bajarme ahí atrás ni picharle tampoco exacto tú sabes los aviones que salen por ahí por ahí la línea una candela ese juego yo jugué yo comencé creo jugando Leif me moví en center right tercera siol segunda y ya tarde en la primera ese juego fue tarde de la noche Pujol le di un fao y rebaló y se cayó y lo sacan y yo jugué primero que te mandaron a la primera ese juego fue con Locuta o no el traje así tú dijiste que tú firmaste con Japón en el 2012 ¿verdad? en 2012 sí ¿cómo te fue en Japón? porque tú tienes una anécdota de que te bajaron a Liga Menor de que te habían mandado para la O'Fill y tú dijiste no espérate yo soy en Phil ¿cómo es ese tema? además tú tienes otra anécdota de Japón que a mí me gustaría que tú contaras ¿cuál es ese? cuenta primero la de qué pasó en el proceso de que te filman y te bajan para Liga Menor de Japón mira qué pasa cuando yo llego a Japón ¿pero cómo llegaste a Japón? o sea tú jugaste aquí invernal ¿y quién es que llega y te dice Waits? te voy a explicar en el 2008 ellos se me acercan los Seibu donde fijó Hey Man Hey Man fue que llevan antes entonces que si tú quieres ir para Japón me preguntan digo que sí me llevan yo voy te vamos a estar viendo que es comenzando la temporada en Estados Unidos fue es frío yo siempre comenzaba toda la temporada lentísimo y como comencé mal no me firmaron y ese año puse un año un año bueno ok entonces ellos no me firmaron el año siguiente ellos se me acercan ya yo estoy con los Doye firmé con los Doye que estaba muy bien en AAA sí volví y se me acercan los mismos equipos y me dijeron que te vamos a firmar digo pero ustedes esto no es como se comienza esto es como se termina ustedes no me pueden ver a mí con 100 turnos donde yo voy a coger casi 600 y volví comencé mal y no me firmaron y ese año yo terminé bateando 350 entonces los chuniches me iban a firmar dame a ver si me acuerdo que fue el año que yo le quedé debiendo a la liga 2011 2010 creo que fue que yo le quedé debiendo a la liga el partido 20 ese año yo me iban a firmar pero como me fue mal se llevan a Dioniscesa creo que fue ok y no me firmaron en el 2011 también en el 2011 se eliminan a las águilas por cierto pero en el 2011 yo me iban a firmar pero que yo tengo la lesión exacto te cogieron los toros y te lesionas ajá que fue ese año yo iba a parrarrobes con los toros si no me equivoco fue el primer draft ajá las águilas se quedan fuera y ahí te toman a ti los toros el escogido tomó a Bartolo Colón a Julio Bolvón pelotero de las águilas ese fue el primer draft te lesiona el primer draft sí porque yo me lesioné a un juego que jugamos con el escogido Edra aquí que Fernando Tati dio una línea yo me tiré de cabeza el 220 fue en el 2011 ajá en el 2010 tú vas a tener 3-49 sí el 2010 fue el Champions Battle exactamente 2011 fue que tú a ti te fue temporada 11-12 que fue la de la final de Nuevo Juego sí yo me lesionó porque ahí fue que yo me acuerdo que yo firmé ese año casi en Marse porque fue Boton que me firmó lesionado y ellos fue que me dijeron yo le agarro y gracias a Dios que yo estoy en pelota por ellos porque tengan un tratamiento para tú poder ellos me dien tratamiento para recuperarme bien gracias a Dios y me mandaron para AAA me fue bien ese año en AAA ese año yo tengo una anécdota fuerte ¿de quién? de mí mismo que yo o sea como yo estaba lesionado vengo de una lesión yo comencé la liga yo me acuerdo que yo llegué a donde están los Phillies AAA Reading no Clearwater no 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 nadie se me acuerda yo en Allentown en Pesimbani ok y el primero dos juegos yo doy nueve en dos juegos y TJ me dice TJ está conmigo TJ me dice bueno Luna tú vas a matar este año digo TJ a mí no me gusta comenzar la liga así a mí no me gusta yo me gusta comenzar el instrumento para ir avanzando a mí no me gusta comenzar así oye faltando como dos meses para terminarse la liga ya iban a entrar agosto casi estoy yo batiendo 2.43 y yo le dije a TJ ve lo que te estoy diciendo mira donde estoy este año está perdido me jalan por la oficina y me dicen que yo no voy a jugar ya todos los días porque te vas a batir 2.43 no que subían tú te acuerdas el tercero va a ser miro de voto claro lo subían a él de AA que estaba matando bateando 3 y pico casi con 30 jorrones abajo AA lo suben para allá entonces me dicen que no voy a jugar que iba a jugar el tercero que voy a jugar tu nito así a veces está bien pues yo no me puedo poner guapo porque yo no estoy bateando que pasa que en el transcurso de la práctica el manillo vuelve y me jala por la oficina y me dice está jugando designado y yo le dije así mismo al manillo error número uno volveme a decir así que yo estoy jugando a él así mismo lo dije porque el manillo nosotros no llevábamos bien ok y busqué a TJ dije TJ mira un papelito aquí de anotar no me diga pero en este mes yo voy a dar 50 ahí total yo voy a dar 50 ahí en este mes y comienzo desde hoy y de ahí para adelante yo de 52 52 en un mes en un mes y que tú hiciste diferente para hacer eso te provocaron el tema de sentarte ¿te vinieron el orgullo? sí de decirme de sentarte y después de ponerme a jugar ¿sabes? eso me dio la motivación de volver nos quedamos con el tema de Japón ¿cómo aquí y ahí el caos japonés? sí, sí ¿cómo pasó? entonces en Japón yo no voy bien a dormir por la elección en el 2012 ellos me comenzaron temprano para firmar yo no quería pues yo quería volver para Estados Unidos para completar mis 10 años en Grandes Ligas ponerme la pensión y no quería no quería jugar pero qué pasa que ya yo venía con la mentirada de lo que los Phillies me hicieron en Grandes Ligas ese año saqué los Phillies yo estaba jugando todos los días de un momento a otro me jalan que yo le estoy poniendo la cabeza grande digo pero ¿por qué? que yo es lo único que estoy jugando no, que ahora te vamos a poner a la semana a un juego y así y ahí me chupé tres meses ¿y por qué fue eso? cosa de ellos no sé si te digo por mí yo no entiendo ¿por qué hicieron eso? entonces a los tres como a los dos meses y pico cogí un turno y así y ya me están haciendo ya la cosa tremenda entonces me bajaban para AAA y yo dije no, yo no vuelvo más para Estados Unidos ya yo venía con esa mente de allá ya desencantado sí yo no vuelvo más para Estados Unidos aunque me quiera completar los tres a los 10 años yo no no vuelvo a ir para Estados Unidos entonces cuando yo llego aquí Alberto Castillo mismo habla conmigo mira que te vaya para Japón y una cuanta cosa Alberto yo no estoy todavía en eso yo no quiero ir para Japón cuando yo hablo con ellos con los japoneses me están me ofrecieron cuatro cuatrocientos cuatro cincuenta y un bono de cincuenta ¿por firma? sí, pues la firma y yo le dije que no que no quería yo me acuerdo que pasaban varios días y vinimos aquí a la capital a jugar con el ISEE ahí están ellos otra vez los japoneses ah, que te queremos firmar el luna y yo le dije voy a vivir y le dije que no en el club que pasa cuando yo salgo al terreno que voy a parar mi rolli en Ticera para prepararme algo me pasó por la mente me dijo ve firma el primer rolli que cojo practicando practicando como es un dios y me pasó eso andaba y firma y yo le dije ¿dónde está el lapicero? ¿dónde están los japoneses? ¿dónde están aquellos? están allá arriba y yo y fui firmé ¿y qué? fue un instinto un instinto me dijo que firmara ¿y cuánto dieron finalmente? cuatro cincuenta ellos me dieron cuatro cincuenta y un bono de cincuenta mil entonces ¿sabes qué? en ese año yo estaba viviéndome bien y yo me fui subiendo me subí en cien más y cuando llegué allá me subí en cien más fue mejor la experiencia por eso mismo lo que pasó eso fue lo que hice y trabajo y llegaste a Japón y parece que te tocó un manager medio bronco tú sabes que en Japón me tocó un señor ya mayor él murió yo creo hace un tiempecito creo para descansar cuando nosotros llegamos Víctor Díaz ya había jugado un año antes el chovito el chovito a mí me firman como tercera allá cuando llego el primer día me dicen que vaya a coger el fly en el ralfí en el ralfí está Víctor Díaz yo no quiero que nosotros choquemos y yo le dije que no que a mí lo que me firman como tercera y yo no voy para la oficina pero yo sé jugar a oficina porque ya yo había jugado y tampoco no quería primer año que vengo a una liga y me dio una vez para una posición que no es la mía no puedo hacer eso y el viejito me bajó para Liga Menor recogí a todo y vaya para Liga Menor así bajó el primer día de una vez me mandan para Liga Menor me mandan para Liga Menor yo recojo en el hotel porque te dejan en el hotel tienes que mudarte para otro para estar de Liga Menor recojo cuando llego voy con todo para el play con todo mi ropa personal cuando llego al play yo le dije al traductor Novoro Novoro San no me saques nadie ahí que yo voy para arriba y que chequeelo ya yo había sabido que en abajo había un jueguito y si me ponen a jugar aquí ellos van a tener que subirme porque yo veo los que están abajo que no están al nivel al nivel cuando me puse entonces le digo novoro veo Liga Menor y yo estoy jugando tercero y allí no quiero jugar tercero me puse en ahí y cogí ocho turnos y di siete con tres honrones mentira me subieron había uno que eso son son gente ya de los caballos allá japonés y me llama me dijo una cuanta cosa y yo tuve que llamar al traductor y yo no entiendo entonces cuando el traductor llega le pregunta que fue quien me trajo quien me firmó Novoro le dijo yo fue que lo traje de Dominicana me dijo llame para allá arriba y suban lo que ahí no cabe en esta liga me subieron para arriba otra vez y te pusieron a jugar infiel cuando yo llego arriba el siguiente día me mandan para un play solo a parar el roll a verme la mano oye el manager si el instructor me llevó para ver si como tu estabas de la mano entonces ahí fui a parar el roll entonces de allá regresó y le dice que muevan el tercera base para primera y que a mi me dejen en tercera y ahí fue que entonces ahí me dicen que yo tengo el equipo hecho de una vez pero nos hemos jugado un juego de entrenamiento pero sabe que yo venía de aquí yo terminé ese año tarde y gracias le doy a Dios que yo conseguí un coach en Japón dominicano de aquí de Higüey y él me enseñó cómo era la liga de Japón te dio los tips los tips de Japón ok y yo le doy la gracia y tuve éxito por ahí entonces te establece en Japón como te decían allá Luna San Luna San si porque eso es por el respeto sabes que tienen un corito un corito a todos todos los peloteros le hacen un coro un himno un himno si tú te acuerdas como decías yo creo que decías como Gámbale Gámbale Luna así algo así y ellos todo un coro y el estadio entero lo hace lo hace cuando el pelotero popular ya metió mano el play entero si Nanita dijo que aquí le tenían un coro Nanita Nanita ¿sabes que Nanita jugó conmigo? ¿A Nanita y tus hijos lo harán junto en Chunichula? claro cuando ellos lo firmaron cuando ellos fueron a firmar a mí fue que me llamaban ya pues sabes que ese año en Japón a mí me fue bien y después cuando regresamos cuando yo regreso aquí a Dominique yo regresé antes en agosto casi final de agosto porque yo me lesioné y aquí yo vine a recuperarme las rodillas y me llamaron ¿cómo tú crees de Anderson Hernández Nanita y Raúl Valdés y yo le dije no firmelo pues ya ustedes tenían un coro allá claro entre tú Anderson Hernández Anderson Hernández y yo somos compadres claro y ese compadre sale de allá me imagino si de allá cuando de allá salió ¿de cuánto fue la moña el segundo año? o sea imagino yo yo firmé el primer año primer año el mismo año que yo fui fue que yo firmé 450 ¿verdad? sí y el segundo año ¿cuánto fue? sí porque te subieron y tuvieron que haber subido el salario cuando yo te voy a explicar la idea de hablar hasta entera el japonés como sabes yo he visto mucho en la entrevista y no te han dicho en Japón se picha al revés ¿cómo? al revés ¿cómo al revés? en Estados Unidos ¿cómo al revés? en situaciones de que te tienen que tirar recta te tiran break and boy en situaciones de break and boy te tiran ok al revés eso fue lo que me enseñó ok entonces Japón es jugar con la mente del pelotero no que cosa y en Japón tú tienes que aprender desde que llega que tú no tienes que el pitcher la malanza para abajo tú tienes que estudiar el catch el catch es que lleva el juego no hay pitch ¿me entienden? porque cuando es veterano el pitcher lleva su juego ajá en Japón el catch te hay tiempo que lleva el juego ok a menos que el catch sea joven y el pitcher es veterano el pitcher lo va a llevar y tú tienes que aprenderle eso y tú fuiste entonces aprendiendo el primer año a cómo era el asunto sí porque en Japón tú no le puedes ¿cómo te explico? en Japón tú no puedes enseñarle lo que tú eres del entrenamiento ok porque ellos no te enseñan lo que ellos son ¿me entiendes? ellos se venden tranquilos pero son unos tígeres es que tira 100 allá te tira 80 en el entrenamiento para que tú para que tú le des palo para que tú le des palo y nunca te mueves la bola y cuando tú te enteraste el chito ahí parece el lapicero cuando tú te enteraste de eso que hiciste no bateaste el entrenamiento te imagino cuando cuando yo entro yo me puse nada más a ver el picheo y machucaba la bola para abajo cuando iba a hacer swing entonces faltando dos semanas para comenzar la liga el instructor me jala y me dice tú vienes con un reporte de bateador que eres buen bateador pero no veo que hacer porque yo estoy batiendo 080 y pico ya terminándose la liga el entrenamiento y me dice no yo le digo preocúpese si yo estoy así en la temporada por ahora no ¿me entienden? y le dije en estas dos semanas voy a jugar voy a jugar está bien pero yo quiero que me den nueve inis para prepararme porque yo nada más jugaba tres inis cuatro y así pero yo quiero que me den nueve inis para yo prepararme terminé bateando tres sesenta wow cuando te pusiste serio si entonces que pasa en eso yo seguí ahí mismo ese ritmo con ellos en la liga ahí vengo y cojo un ritmo de dieciocho jugos bateando de gi me paro en el diecinueve me fui de cuatro a cero pero ahí monto otro de veintitrés ahí fue que yo rompé el primer récord de de un extranjero bateando primero fue un japonés que lo tenía el que era el que moví para primero los primeros cincuenta y dos juegos bateando cuatrocientos o sea que los primeros cuarenta juegos y daban daban unos bonos ya que te dan una cosita en los primeros cuarenta juegos bateando cuatrocientos yo duré cincuenta y dos bateando cuatrocientos y cuatrocientos cincuenta y dos también espérate entonces es una cosa porque yo creo que tú me estás siendo sincero con el caso por favor dime de cuánto fue la moña el segundo año yo firmé a mitad de año pero pues ahí es que voy ahí es que viene eso fue esos dos ritmos fue que entonces ahí provocó que te dieran una extensión de contratos ahí me me dicen que me van a firmar ok que quieren firmar yo no en japonés no firma así dentro y medio de la temporada y me dicen que me van a firmar y me ponen un paquete tres millones ¿cómo? por dos años excúsame tres millones por dos años sí tres millones por dos años porque estabas harto de ven triple A jugando y sube y baja y sube y baja y ve tu cuarto fijo ¿qué pasa? yo le dije que no pero yo me estoy muriendo loco por decir que sí eso fue para ver si te lo subían al tema claro yo le dije que no que yo no quiero tres millones que yo ando buscando más ese día le dije déjame jugar y termine mi juego que yo firmo después voy a el juego a todos cuatro o tres y empujo cinco ese día tres millones y medio y baja otra vez para acá ahí te hay contrato otra vez no yo no lo lo mismo tres millones yo no lo firmé ¿qué pasa? un señor allá salió me llevó a comer y me dijo te están dando tres millones no lo cojas que te van a dar más un japonés ¿y ese señor era quién? Morizan ¿pero qué hacía el equipo? no era fue el manager el siguiente año mismo ok ok entonces nada me lo cogí regresé y después me pusieron otra vez lo mismo tres millones y yo le dije que no pero ya yo segundo día yo estoy loco por firmarlo que no veo loco por decirle que sí pero quiero yo firmarlo ya hace diez años yo estoy nervioso entonces yo le dije no salí a practicar y cuando regreso me llaman otra vez ¿qué es lo que tú andas buscando Luna? yo me acuerdo lo que iban a jugar con yo creo que con los Seibus que estaba el man el man ok y le dije mira yo ando buscando cinco por dos cinco millones por dos temporadas algo y medio me dicen que no que no me pueden dar cinco digo ¿qué es lo que ustedes ofrecen? lo último que ustedes me están ofreciendo a mí me dice a mí nosotros nos podemos dar cuatro millones por dos años digo aquí ya estoy bien yo voy a firmar pero ¿qué pasa? yo dije ponte dame tirarle el último gancho dame tirar otra cuatro y medio yo le dije miren lo que vamos a hacer déme los cuatro millones por dos años y déme un bono de quinientos ¿de firma? de firma me dicen que sí pero en quince días ¿y tú? digo no para que ustedes vean cojan un mes y déme los quinientos un mes ah pues está bien entraron ahí ellos me dicen que van a coger una opción de dos millones más para el 36 años ok para el cual para el 36 años sinceramente ese año digo y si yo usted no la no me cojan la opción que ustedes me van para atrás me dicen trescientos y dicen no déme en quinientos y me dicen pues está bien ¡pam! le cae los cinco millones los mismos cinco millones claro yo me acuerdo que hey man ya es como una mano venga hey man cuando yo salí me dijo no pues tú eres final atracaste o sea tú firmaste cuatro por dos empezaron en tres medio millón por bono de firma y medio millón si no ejercían el tercer año que efectivamente no lo ejercieron esa gente son hay temas con eso de que yo firmo pero no me pagan o ahí no hay temas con eso no 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 te pagan porque son garantizados son garantizados igual que sabes que hay liga que tú juegas y tú no sabes y estás chido no 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 de que tú firmes en Japón que ellos te firman así son garantizados el dinero entonces ellos lo que te botan y te pagan en la casa pero tu cuarto sí sí son garantizados y el tercer año no lo ejercieron porque tú te fuiste finalmente a el tercer año a Hiroshima sí no me me sacaron pero te dieron tu cuarto como quieras te dieron tu 500 sí claro con Hiroshima firmaste por uno un melón o sea que ahí le dieron el medio millón ríete está loco por raíces encima yo firmé por uno ahí fue que yo tuve la lección o sea que ahí tú cogiste el medio millón de la garantía aquella y un millón si ese año con más uno y medio pero vea que yo estoy contando a Hiroshima le sacaste un dinero cuatro cuatro más medio más medio son cinco más uno son seis más el primer año fueron cuatrocientos ¿cuál es el impuesto que quitan allá? el impuesto de allá el primer año los dos primeros años son un 20% pero de 16 años para adelante son 28 y ahí se para ok el tercer año un 28 y el cuarto no no ya todos 28 estoy tiempo 28 hay peloteros que le cuesta más que a otro adaptarse a la cultura porque es una cultura totalmente diferente ¿a ti cómo te fue en Japón? bien es igualito que aquí ¿cómo igualito que aquí? la única es el idioma igual que estoy en Estados Unidos ¿te fuiste a Sololante y después llevaste a tu familia? sí porque en Japón tú comes lo mismo que aquí ¿tú cocinas? que hay lo mismo como lo mismo que aquí Luna lo mismo plátano yuca queso salami arroz todo eso arroz porque allá hay restaurantes brasileños y en Brasil casi nosotros lo mismo ¿y por qué hay restaurantes brasileños? hay una comunidad brasileña allá en Japón hay más brasileños sí hay muchos brasileños de todos los países y brasileñas por si quieren saber pero espera amigo ay brasileña porque cuando se refiere a brasileños se refiere a los dos claro es verdad habían cuatro dominicanos granitas estaba Valdez el primer año Anderson Anderson el primer año mío nada más estábamos Daniel Cabrera y yo Kamalaika Daniel Cabrera por supuesto Daniel Cabrera andaba en saco también en Japón ¿cómo ando aquí? no con unos panuelos un galán un galán como esta gente chiquita Daniel Cabrera Daniel Cabrera Daniel de los Buenos los relojes Daniel Kamalaika no le digan un saludo para él un licenciado Cabrera un hombre elegante Tania y por Nanita pues hay segundos años yo batía Nanita Nanita batió mucho ya hermano tú lo oí hablando imagínate Ricardo pero mete tres cables y Raúl que no le importa nada yo te quiero decir el único hombre que no se para a batear y no quiere hacer su iglesia pero ya tú sabes pero se bate el sendillo todo el tiempo ¿tú cocinas? sí ¿tú cocina? ¿qué tú cocinabas? yo antes yo no ya yo no cocinaba en Japón ya yo no cocinaba yo en Japón ya yo en Japón no cocinaba ¿y quién te cocinaba? esto de la Liga Menor cuando yo estaba aquí en Estados Unidos ¿pero en Japón que tú comías en las calles? ¿tú sabes cómo yo cocinaba? ¿cómo? con mi mamá en el teléfono ¿qué hay que echar? sal ya serviendo de ahora ¿y en Japón cómo te hacía para cometer? una gente que te cocinaba comía siempre en la calle ¿cómo era? no en Japón yo me llevé un trainer de aquí ¿qué cocinó? Jorge ella aprendió y ya yo cuando me levantaba tenía desayuno y todo eso dijo también Smil Smil que se llevó una persona que el Héctor le ayudó mucho el horario esto me ayudaba ¿sabes? malgastó dinero Héctor Luna en su momento malgastó en chicas en bebida en la vida mundana no hombre yo siempre he sido tranquilo además eso no son porque tú te re además eso no son malgastados o son bien gastados también es verdad claro dijo Alvin King atención no 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 yo no yo no yo estoy tranquilo tranquilo claro tú no chupas a tú no no yo hace qué edad tú tienes Héctor yo yo te pasé de los taz tú tienes 40 de los taz tú eres tranquilo ahora pero hace 20 años 15 años claro déjame quedarme en mi casa tú discotequeaba mamá sí irrumpiaba mucho no los peloteros no salían conmigo ¿cómo así? porque no decía que yo era loco en la calle ¿cómo así? que yo salía y yo volví otra vez el otro día mentira ¿te te entregabas? pero con razón tú estás tranquilo es que tú tiraste todo antes sí yo no pero yo no tú eras de los que volvían de día sí tú pasabas de 100 lanzamientos tú pasabas y pasó también que aquí lo han contado varios que teniendo juego al otro día arrancan y se van y al otro día llegan al play y no no yo nunca hice eso y daban y bateaban sí Polonia dijo que el amanecía y después hizo el cántara para adelante pero no ves que he batido 20 el año me puse serio y no batí ah fue porque te pusiste serio me puse serio le quedé debiendo a la liga y eso eso era porque te pusiste muy serio muy serio y porque dice Félix José que el pelotero y bueno y Furcal también que después de que se va de 4-0 tiene que hacer su trago claro y después que se va de 4-4 aunque sea en la casa en la casa cuando tú estás jugando sabes que son muchas cosas que tú tienes en la cabeza obligado para aportar el golpe tú tienes que después de jugar con Bebé al que sea un traguito pero tienes que beber ¿en algún momento mirabas a las gradas? no 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 ok no pero tenías que mirar a las gradas porque el play estaba lleno no 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 porque el play está lleno yo era que mirar a las gradas ok no lo que tú más disfrutabas de la liga dominicana era un enfrentamiento a Licea y a Ila eso eran los mejores porque sabes que esa es ya la pasión de nosotros aquí en Licea y a Ila pero a mí yo disfrutaba todito ok porque yo era de la persona que decía que es un juego que perdemos las estrellas o que perdemos de los toros en ese tiempo es un juego perdido eso es igualito que perdí de Licea y lo que pasa que es la rivalidad lo que pasa que es la rivalidad son esos dos había peloteros que tú tú le tenías que tú lo veías jugando de Licea y decías tipo a mí no me agrada mucho muy perrón hasta que claro ¿cuál? primero era Ronnie Belial sí porque tú jugaste contra Belial ¿verdad? y después que yo conocí a Belial yo decía no pero yo estaba equivocado la estrella Anderson Hernández antes de ser un padre y yo decía pero es que lo que es que eres chiquito después que conocí a mi compadre yo decía no pero yo estaba equivocado porque sí algunas veces cuando tú no has jugado con una gente no lo conoces tú tienes más cosas de ellos pero después que tú lo conoces no Ronnie Belial y Anderson entonces la gente son tremendas personas ¿y el escogido no te provocó un par de escogidos que tú decías estos tipos ya nos han dado un año consecutivo tengo que tener una vainita con ellos no si tú supieras que no no porque yo siendo creo que yo me he llevado bien con todo el mundo yo no yo no sé de la gente que tú me vas a caer mal por caerme no no yo no claro que dicen que tú eres con Parón esa es su forma de ser yo no yo recuerdo un partido que tú dejaste el Licea en el terreno en Santiago en Santiago jorrón por los platanos ahí está jorrón al centerfield se acuerda en Licea una victoria más por si se la sabe si yo no me equivoco yo no creo me acuerdo a qué fue que yo le dije en ese juego que lleva todo para adentro que se termina el juego no me acuerdo cuál fue de los muchachos y ahí la sacaste si pero si yo no me equivoco Magnes Ramirez estaba en ese equipo eso fue en el 2012 claro y estaba Erick Almonte también en ese grupo eso fue en 12 en el 12 sí yo recuerdo a Manny Ramirez cuando yo estaba en Santiago yo me tocó hacer reportes y quien quien me da un yo voy corriendo a buscar la entrevista con Héctor y quien me empuja con todo es Manny Ramirez y lo recuerdo como hoy Paulino te puede decir Ronnie Paulino creo que si se acuerda de eso que yo le dije pero no me acuerdo cuando hicimos los triados que voy para el Jogado no sé si todavía mi hermano estaba en el 2012 fue a mi hermano fue a alguien no se me acuerdo a quién fue pero fue un pelotero de los muchachos pero mira que tú eres de los pocos peloteros que te ha tocado jugar con Pujols y con Manny Ramirez sí te tocó jugar con Pujols en Grandes Ligas qué tal jugar con Manny aquí en Lidon bien Manny eso es lo mejor que tú puedes jugar Manny uno también o sea que yo jugué con Manny aquí pero éramos ya yo éramos de Cleveland sí claro acá ya yo entrenaba con él ¿me entiendes? después estábamos uno en los dos juntos y Furcal también estaba ahí Furcal que es es de la zona él sí dice que Manny tiene también un sentido igual con Furcal un sentido del humor muy particular ¿verdad? sí Manny es bien ese bien que hay unos cuentos no me acuerdo para volver al tema a quien yo le dije recoge todos los guantes míos y lleva los dos para allá que se terminen en juego en este gini porque es lo que te digo venían atrás del enfocarse en el piche me acuerdo que cerrado era Víctor Marte Víctor Marte claro Víctor Marte cada vez que me pichaba me pichaba igualito ya tú lo tenías me dijo dos rectas y 36 piches un el arte recta recta el aire el arte ¿qué pasa? que yo cuando yo creo que había andosado yo iba de 4-0 cuando yo llego a la caja que todavía posicionamos le digo a Ronnie Paulino le voy a coger las dos rectas y le voy a saquer el aire y lo cogió en Checha primer picheo recta segundo picheo recta y todavía le hago así y nada más dije no te abra del hombro de adelante y ahí fue que yo se la saqué más lo dejó ahí mismo ¿y el conteo como tabú tú sabes quién te puede dar cuando tú lo veas Andesoy Nande pregunta que cuando vio que me iban a tirar el breaking ball pego y grito en segunda claro porque tú sabes que Andesoy ya me conocía bien sí, sí, sí jugaba juntos nosotros jugábamos los piratas juntos cuando yo voy de los films ese año yo me voy para los piratas y Andesoy estaba ahí y ya él también sabía ven a tú oye ven acá no hay una anécdota para dejarlo en el terreno no hay una anécdota de Japón fuera del terreno no, no, no ¿por qué tú te ríes? no hay, no hay no hay, no hay ok yo tenía mi pareja yo no, yo no estoy hablando oye nadie es que tú vienes no, te lo juro yo no estoy hablando de temas personales no, en Japón no algo que te haya pasado en Japón un fanático extraño en Japón no hay nada no en Japón es tranquilo no, yo no estoy hablando ¿cuál te gustó más Hiroshima? no, no de las dos ciudades ajá Nagoya Nagoya después de Tokio va Nagoya ¿sabes? en ese lado porque para el otro lado o sea que está ¿dónde está Kioto? ajá ¿dónde está la Sotobank? sí, los Sotobank los Sotobank esa ciudad la gente dirá que el que hace Ricardo con un bate en la mano sí ya ha visto en el set hoy tres bates la gente de Chandler que hacen bates nos han obsequiado tres bates uno que tiene el nombre del programa y uno que tiene el nombre de Bianca es este y otro que tiene mi nombre sí nosotros nos encontramos al aeropuerto de Miami con Larry Durán Larry Durán y él nos manifestó que era fanático del podcast y que quería mandarnos a hacer unos bates bueno pues los cumplió nos mandó los bates aquí están gracias a Larry Durán primero por ser fanático del programa y después por estos bates que tan bonitos exacto cuando otro luna lo vio dijo no pero espérate no son cualquier bato y la gente que usted le espera que vamos Dios mediante las gracias a la gente de Chandler vamos a estar rifando bates de esto con la marca abriendo el podcast este tiene el nombre de Bianca míralo ahí no sé si se ve sí a mi cara ahí 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 está ahí se ve Alvin ok muy bueno gracias gracias a la gente de Chandler gracias a Larry por esta intención y tú bateabas con un qué un que tiene el peso la medida de tu bate como es 34 y medio por 31 entonces el de Furcal que dice que era Furcal usaba 35 a los surdos a los surdos yo creo que usaba 34 a los derechos 35 algo así pesadísimo sí pesado que era más tenía que tirar en la maceta ¿sabes quién usaba mucho el bate pesado Soriano yo creo que Soriano era 36 su bate larguísimo era larguísimo y Julio César Franco yo recuerdo que los bate soriano me iban por ahí cuando yo lo agarraba no fuña sí tú eres tú eres bajito bajo perfil pero te gusta la música te gusta el coro te gusta bailar tú eres de Montecriti te gusta el típico sí antes todo eso sí me gusta toda clase está quitado está quitado ya pero perdón es que tú me estás quitado y me gustaste la música claro claro me gusta la música tú sabes que nosotros lo es típico y bachata nosotros lo linearon la gente la línea ¿te gusta el típico? claro bachata ¿sabe bailar? salsa yo si tiras agua tú tiras para la para rebalar para que creas que estoy en la no baila tú no bailas al parecer Héctor Luna fue un tremendón en su momento en su en sus tiempos veinteañeros ¿no? parece que que intentó hacer mucho y ya en estos tiempos ha llegado a ser un hombre cambiado tranquilo lo que pasa es que cuando tú estás en el negocio de la pelota uno disfruta mucho y hace muchas cosas pero lo malo es que tú te retiras y esa vida de pelota tú no la puedes llevar es verdad tú bajaste tú viste mucho lambón en un momento gente alrededor no yo nunca fui yo nunca fui no no vale estar en tus cuartos o sea yo nunca fui hombre andaba con tanta gente hubo noches que que te pasaste de una cuenta y dijiste el otro día gasté mucho dinero es que yo no yo siempre llevaba un control ¿cómo hacerte? yo no yo no iba de que yo voy a gastar 100 ahora aguanto un control por ejemplo 5 mil dólares en una noche no adiós yo no sé estoy tirando mi número respondí tú sabes cuántos hijos que yo tengo mil no pero en esa 11 ¿cuántos? 11 ¿cuántos hijos? 11 yo tengo y tú tú quieres que yo no yo te dije en la época no yo nunca llegué hasta ahí no pero también también tienes que quitar también carros compraste carros caros antes claro pero ya yo salí de todo eso claro yo tenía las robes eso ¿me entiendes? yo las sí ¿y de qué me retiré lo saqué todo? ¿te quitaste? todo ¿anda con chofer? trabaja una gente ¿cuál es el día a día de Héctor Luna hoy? ¿por qué? tú no trabajas en pelota ¿qué hace Héctor Luna en el día a día? yo voy en la mañana casi no hago muchas cosas en la tarde que llevo el hijo mío a la pelota si no cuando viene mercancía a la tienda voy a ayudo ¿dónde está la tienda? ahí en la Lincoln en la Plaza Alessandra ¿es una tienda de? de hombre y mujer ¿cómo se llama? ascributi atención a la gente a ti compra ropa cómprale a tu mujer el señor cómo no claro a la amarilla también debe ser claro esto para nosotros ha sido un honor haberte recibido le hemos tratado muy suave capital de las aires ibaeñas campeón bate más valioso en esta liga le hemos tratado muy suave hay que decirlo más valioso en esta liga no son muchos los que le han hecho con cuatro los bolsillos esto él bateó a toda la liga ¿dónde fue? bateador yo la única liga que yo creo que no ha bateado fue la que está bajo la tierra cuando vaya para allá está pisado bateador tú lo que tiene un problemita con esta con la mano dura yo la atajaba exacto tú no la paraba no pero yo no yo no era de la gente que hacía tú yo cuando comienzo mi carrera llegué a hacer 30 errores pero después de ahí no fuiste cambiando claro yo lo más que hacía era 10 o 14 por temporada y en grandes ligas no pasé de 7 iban cogiendo riflazos de allá para acá aviones lo que pasan por tercera exactamente a Tony Blanco le decía yo en Japón que bateara para el otro lado que no se necesitará por aquí Tony Blanco que pasa la zurda se buscó su cuarto ¿derecho? sí ¿dónde está Tony Blanco? ahí está aquí pero Tony Blanco es un tipo que también bateado con la historia ¿trabajas en bíbol o no? no, no hizo su cuarto bien en Japón ¿toni? que igual que aquí hay ¿crees tú? pues yo no le llego ahí a Tony no más que tú Tony le fue bien pero Tony jugaba allá como japonés sí pero que yo no tenía 7 Tony yo recuerdo un goto de 15 llegó acá en el 2008 ese no fue de Tony Batista no ¿y qué? ¿y Tony Blanco? Tony Blanco le fue muy bien 15 millones sí Tony firmó jele de 10 de 10 millones no lo hay yo recuerdo que Tony Batista firmó por 15 oye bueno dos años Tony por 15 y jugó uno mira lo que pasa en eso de Tony cuando él firma los dos años Sotoban tenía un jovencito que estaba matando abajo ah ok hacía casi lo mismo que Tony entonces le dijeron ahí y lo pusieron ahí yo llegué cuando yo llegué allá el chamaquito tú puso nos habas puesto unos números todo el tiempo extraordinario ven acá Héctor y si por cosas de la vida mañana o en un tiempo prudente tú recibes una llamada de la oficina de las águilas y baeñas para que trabajes con las águilas claro yo ¿cómo que no? claro ¿y otro equipo? no cualquiera ah también claro yo eso es trabajo ¿me entiendes? ¿estás en disposición de trabajar? pero si si pero si vienes de las águilas mejor claro pero no yo tu posición cualquiera lo que es el presente ¿me entiendes? no te puedo decir que no pero no nada más de las águilas cualquier otro equipo yo te lo digo porque como tú estás tranquilo creo que no no esto está tranquilo no te rías no tiene no la verdad hay gente que trabaja en béisbol porque necesita el dinero ¿verdad? hay otros que creo que el caso de doctor Lula no pues yo hablo de coche y de oficina ¿de quién te dijo a ti que yo no necesito el dinero? ahí que voy quiero pensar que no pero si llega pues amén yo me acuerdo no me llega porque me dijo oye mientras te estén pagando usted coja claro no hubiese de nada con todos esos cuartos que le quito a los japoneses esto es luna gracias mi hermano gracias a usted gracias a ti por tu historia que desde que le escribí a Héctor digo que sí no y llegó antes de las 10 sí para que veas sí sí me gusta tú eres un hombre puntual claro no y la historia de Héctor exitosa en Japón es un tipo que jugó liga menor y todo te va a tocar tu pensión o una porción de la pensión ¿verdad? de grandes ligas de grandes ligas sí ya y lo va a coger de una vez no me voy a esperar y diga que es matarle de una a los cuatro sí como me dijo hay que cogerlo de primero porque tú no sabes cuánto llegue para allá exactamente va a estar cobrando exacto claro le invitamos a que usted siga siendo parte de esta familia de abriendo el juego y espere ver cuál será la próxima historia que vamos a contarle una como la de Héctor tan exitosa de un pueblo de este país que fue buscó su sueño en Estados Unidos lo consiguió se fue hasta Japón un viaje largo y hoy está tranquilo viviendo de lo que fue su carrera y entendiendo nosotros que podemos aportar más al juego y a la industria del béisbol claro que así sea que así hasta la próxima sin la y la la y la